Ya no sé si se lo han preguntado, pero ya viene o se aproximan las fechas electorales. ¿Cómo van a blindar los programas ustedes? ¿Se van a seguir dando estos programas o se van a resguardar? Bueno, como sistema social no podemos dejar de apoyar a los grupos prioritarios, ¿verdad? Pero bueno, ya enviamos un escrito al INE para, pues ahora sí que protegernos de alguna manera. Vamos a seguir entregando los apoyos, pero no vamos a... Básicamente, ¿cuáles son esos escritos que le mandaron? Pues donde les estamos informando que tenemos que seguir operando todos los insumos, básicamente que son los alimentarios, cobertores, como ahorita que tenemos tema de heladas aquí en la sierra de Zongolica. Entonces, pues el día de ayer enviamos insumos. No sé de quién viene la entrega de ningún apoyo. No, no vamos a detener... ¿De ningún programa? No, no, no. De los programas sociales no vamos a detener las entregas. Vamos a seguir trabajando, pero ahora sí que, pues sin hacer promoción. Si no nos van a difundir. Exactamente.